¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero en el Señor que se encuentre muy, muy bien. Les saludo y les invito a que el día de hoy podamos estar muy atentos a nuestra lección. Pero antes, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias el día de hoy por esta nueva lección que tú nos vas a entregar a través de tu palabra. Te pedimos Señor Jesús que tú prepares nuestro corazón y también Señor que podamos aprender de esta maravillosa palabra tuya. Te queremos mucho, papito Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien niños, después de haber orado a nuestro Padre, vamos a recordar un poco lo que hemos visto durante todo este tiempo. Recordamos que estamos viendo la creación. ¿Y qué les parece si recordamos los días de la creación? Dios, en el primer día, hizo la luz y la oscuridad. A la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche. Y el segundo día, Dios creó el cielo. El tercer día, Dios creó el suelo, la tierra, el mar, las plantas, las semillas, los árboles y las frutas. El cuarto día, Dios creó el sol, creó la luna y creó las estrellas. En el quinto día, Dios creó los peces y los pájaros y les dijo que tuvieran crías y que llenaran la tierra. El sexto día, Dios creó los animales, todo tipo de animales, animales salvajes, animales domésticos, lo que hoy conocemos. Pero también hizo algo maravilloso, que fue la culminación de la creación. Hizo al hombre y a la mujer. Y al hombre y a la mujer les dio una tarea muy importante. Que tuvieran muchos hijos, que se hicieran cargo de la creación, que cuidaran los animales, las plantas y los vegetales. A los pájaros y a los peces les dio esta gran responsabilidad al hombre y a la mujer. Bien, niños, después de haber visto los días de la creación, llegamos al último día, que es el séptimo día, ¿cierto? Y este día el Señor decide descansar. ¿Por qué creen ustedes que decide descansar? No era porque él estaba cansado, porque Dios es el Señor de todo. Pero él determinó que el día séptimo, todo ser humano debía descansar. ¿Para qué descansar? Para adorarle a él. Nosotros, todos los días debemos adorar a Dios, ¿cierto? En la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, orar, decirle al papá o a la mamá que nos lea la Biblia, ¿cierto? Pero el día séptimo, o el día domingo, como nosotros, es el día del Señor. Y es el día que el Señor lo hizo para él, para que todo ser humano, todos los hijos de él, pudieran congregarse, reunirse en la iglesia para adorarle, para alabarle, para darle gracias. Por eso se hizo el día séptimo, el día de descanso. Y Dios también nos dejó un mandamiento. En Éxodo 28, 11 dice, santificarás el día del Señor. No lo olvidemos de eso, niños. No lo olvidemos de dar gracias a Dios por todo lo que él nos ha dado. No dejemos de venir a nuestra escuela bíblica. Bueno, ahora en pandemia no podemos venir, pero cuando se termine y podamos reunirnos, lo podemos hacer. No se olviden de estudiar sus clases todas las veces que las maestras las mandan. No se olviden de orar, de dar gracias a Dios por el alimento, por los papás, por la mamá, por el trabajo, por los abuelitos y por la creación maravillosa. Pero por sobre todo, no lo olvidemos de dar gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús al mundo para que nosotros tuviéramos una vida eterna con él en el cielo. Bien, niños, ya hemos finalizado la clase del día de hoy. Y para eso vamos a tener una actividad en familia. Junto a tu papá, a tu mamá, van a salir de paseo y van a mirar todo lo que Dios hizo. Los árboles, las plantas, el cielo, la luna, todo, todo. Van a observar todo. Una vez que hayan observado todo, van a hacer un dibujo de qué cosa les gusta más de la creación. Para eso le tienes que pedir ayuda a tus papitos. Y si deseas, nos puedes enviar una fotografía para ver cómo te quedó tu trabajo. Bueno, niños, esa ha sido la clase del día de hoy. Que el Señor los bendiga, los quiero mucho y espero verlos muy pronto. Bendiciones, chao, chao.